¡Suscríbete al canal! Si es que sabes bailar el capital Retúan los cascabeles ¡Con amor y sentimiento! ¡Así, sí, sí! ¡Para los capitales! ¡Sentra lista! ¡Sentra lista! ¡Sentra lista! ¡Es el asunato de los reyes! ¡Nación! ¡Nación! ¡Así! ¡A gozar se ha dicho! ¡Los originales! ¡Sí, señor! ¡Saya! 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 ¡Queremos allá! ¡Saya! ¡Queremos allá! ¡Bailar! ¡Te gusta! ¡Así te gusta bailar y capurar! ¡A bailar! Esta es la salla bolita, vivo nacido en Bolivia Vivo nacido en Bolivia Esta es la salla bolita, vivo nacido en Bolivia Vivo nacido en Bolivia Estas morenas hermosas, bailando limo de salla Bailando se ven preciosas I hospital, vivo nacido en Bolivia Las morenas hermosas, bailando limo de salla Bailando se ven preciosas Imbra la tierra Ester bolita, vivo fin Vivo nacido en Bolivia Vivo nacido en Bolivia Vivo nacido en Bolivia Arriba cerjas ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Centra, turistas! ¡Centra, turistas! ¡Centra, centra! ¡Centra, turistas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Centra, turistas!